Sí, la verdad que hay motores de la economía que realmente no pueden parar, y el campo es uno de ellos, ni el campo ni el transporte, y gente que está expuesta, eso es lo que hablamos el otro día con los transportistas, por ahí que se sienten un poco desamparados cuando van por las estaciones de servicio, los baños cerrados, yo no sé si estará cambiando un poco eso ahora, con razón, porque está bien, yo entiendo lo que es esto, no es fácil, es una pandemia, es de fácil contagio, pero una parte de la economía tiene que seguir funcionando, porque si no, esto no va a andar, vamos a tener otros problemas más graves que la pandemia, y sí, el campo sigue produciendo, y vamos a ver cómo sigue esto, yo la verdad que con preocupación, con preocupación, porque estamos viviendo, yo creo que algo nuevo para todos, incluso los más grandes, nunca, nunca ocurrió algo de esto, esto lo veíamos nada más que en las películas, y ahora lo estamos viviendo y es como que todavía no tomamos conciencia, y en cuanto a la gente que se tiene que cuidar, la gente se tiene que cuidar, tenemos que ser todos responsables de cuidarnos con quién estamos, qué hacemos, por ahí no tomar mate con gente que no tiene frecuencia todos los días, tenemos que tener todos esos cuidados, para tratar de que esto sea lo más leve posible, porque en Europa está complicado, y esperemos que no venga acá la situación. Sergio, usted está en permanente contacto con los dadores de cargas, con los centros de transportistas, bueno, para ver cómo viene la mano en cuanto a lo que usted está contando, porque por ahí el campo, la cosecha hay que sacarla, yo el otro día hablaba, no recuerdo con quién, decía, bueno, es como no ordeñar una vaca, es decir, la cosecha tiene que sacarse, bueno, algunos exponen de que hay que ir a bolsones, otros la tienen que vender, pero en definitiva, ustedes están en contacto permanente con estas instituciones. Sí, 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 incluso creamos un grupo de WhatsApp, con los dadores de cargas y los transportistas, y la sociedad rural, y también hay gente de la municipalidad, para estar en contacto, para ir más o menos teniendo en cuenta las medidas que se van largando, vos viste que estas medidas son a diario, todas las cosas son a diario, bueno, ha habido un problema serio con San Luis, no sé qué pasa, el San Luis no deja ingresar gente, y yo por ahí discuto, está bien, vos te podés cuidar, pero tampoco podés cerrar todo, yo creo que es inviable, porque si no, tiene que ingresar mercadería, tiene que ingresar alimento, para el pueblo, hay una cadena que no se puede cortar, tenemos que ser realistas, que es la alimentación, imposible cortar esa cadena, yo creo que, y bueno, tenemos que tratar de ser coherentes en eso, con todos los cuidados del mundo, y sí, va a haber contagios, seguro que va a haber contagios, eso se cae seguro, no lo vamos a poder evitar eso, pero bueno, tenemos una parte de la economía, tiene que seguir funcionando, un poquito más lenta, pero hay una parte que sí o sí, tiene que seguir funcionando, porque si no, esto va a ser peor que la pandemia, eso es más o menos lo que pienso yo, por ahí hay ideas distintas, pero bueno, eso no sé qué piensas vos, Roque. Sí, 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 nosotros lo vemos, hay trabajos esenciales, sabemos que la economía, que nada tiene que ver con el campo, se les complica un poco, las pequeñas y medianas empresas, pero bueno, son disposiciones, una situación, como usted decía, que no se ha visto nunca, pero tengo entendido que la sociedad rural, ya hace algunos días, se había lanzado una forma de ser solidarios, y bueno, se había abierto una cuenta en el banco, Sergio, ¿es así? Sí, sí, abrimos, tenemos una cuenta del Banco Santander, que no estábamos usando, por eso es una cuenta libre, que está, que se usa nada más que para las donaciones, encargamos la campaña, después del lunes pasado, que estuvimos reunidos con el intendente, y bueno, dije, bueno, nosotros del lado nuestro, porque por ahí, para comprar insumos, no es fácil, no sabe lo que se necesita a diario, no tenemos contacto, entonces bueno, lo mejor y lo lógico, bueno, juntamos dinero, para ver, para lo que se necesita, para las instituciones en general, que sea para quien sea, para el bombero, para ir juntando a diario, para, porque yo creo que se van a necesitar, se van a necesitar muchas cosas, y hay gente que va a necesitar ayuda, que eso lo hablamos con Roberto, somos conscientes, hay gente en el pueblo que va a necesitar ayuda, porque el día a día se cortó, y bueno, y esa gente va a haber que darle una mano, y la idea es ir recaudando dinero, por eso invitamos a la gente, productores, empresas, que la cuenta está ahí, y es una cuenta exclusivamente para eso, después vamos a ir viendo, para qué se destinen los fondos, pero la idea es juntar fondos, después, en qué lo usamos, ya vamos a ver en qué lo usamos, en parte eso lo vamos a trabajar con la municipalidad, que ellos conocen bien las áreas sociales, y bueno, lo veremos con bomberos, y cualquier institución que le haga falta, no sé, no, en eso no hay problema. ¿No se sabe, Sergio, si, bueno, los productores o empresas ya han comenzado a colaborar, han puesto dinero en la cuenta? Sí, 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 ya tenemos aportes en la cuenta, pero bueno, yo invito a la gente que, en estos momentos, que hay que colaborar, yo ya se lo dije el otro día en la radio del Pepe, digo, por favor, no nos olvidemos de que hay gente que va a necesitar en esto, va a necesitar gente, va a necesitar comida, y vamos a necesitar insumos para el pueblo, porque todos estos años, todos estos años, y esto lo estoy hablando a nivel nacional, que nos olvidamos de la salud, y todas esas cosas, y bueno, y ahora vienen los problemas, por eso yo creo que hay cosas que se están haciendo bien, de precaución, porque si llegamos a tener un problema como tienen en Europa, realmente la vamos a pasar mal. ¿Cuál es su opinión respecto, Sergio, bueno, a estas imposiciones que ha hecho el gobierno nacional? No, no, yo creo que está bien, yo creo que está bien, yo creo que está bien tomar precauciones, encaramos las cosas de otra forma, viste, paramos un poco las cosas, para que hiciste la mayor cantidad de contactos, vino del exterior, porque todo viene, viene, y bueno, yo creo que parar eso, pero, eso yo creo, eso son medidas ahora para, para 15 o 20 días más, después va a haber que buscarle alguna otra forma, porque si no, se va a parar de una forma de la economía, que vamos a tener realmente problemas. Sí, seguramente va a ser gradual, después que del 13 de marzo, lo que, el del 13 de abril, perdón, lo que va a proponer el presidente, pero bueno, Sergio, yo le agradezco el contacto, ¿qué debe hacer aquellos interesados, que quieran colaborar, en la cuenta que tiene la sociedad rural? Bueno, yo no sé si vos tenés el número, si no, yo te lo paso, pero bueno, yo creo que, yo creo que pasamos a la radio, el comunicado, informando, el número de comunicados, el comunicado pasó, sí, 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 ya hace unos días, pero si no lo querés, que te lo pases por un, sí, cómo no, con mucho gusto, para que vos lo, eso tiene que ser por algo, no lo vas a pasar, no lo puedes pasar por radio, tiene que poder ser un medio gráfico, para que la gente, Sí, correcto, sí, sí, correcto, sí, sí, así es. Yo si querés te paso el número, invito a la gente de Maquina, que por favor, que se acuerde de que hay gente que va a necesitar, y que el pueblo va a necesitar un poco de ayuda, yo creo que es momento que podemos dar una mano.